tienen... veo 3 por aquí y no puede ser que hayan caído tanto bueno por lo menos unas 5 por detalle vamos a echar, no se si... vamos a ver si aquí, que todavía hay... bien, mas duración 50 de escudo ya por lo menos por venir fijando mi... caí en esa... donde esta el coche que suele estar aquí queda donde esta? muy bien hizo un poco de daño listo primera... eliminación de la partida aquí se está andando no... no... ya... no... 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 casi siempre se fue ok que sigamos liqueando voy a ponerme a full con este escudo grande ya... 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 vamos a regalar... ...stulnins... y... vamos a hacer la misión con uno de la misma voy a quitarle una vez su arma prenderme... i yo yo自己 xoxox yo he yo a ver vamos a lutear un poco vamos a curarnos al 200 porque ese solo anda huyendo ya le he intentado dar varias veces y solo huye olvídalo aquí al fin maté a esa rata estaba campeando nada más no se ni como no me escucho pero mejor llevo esto no se ni dispara alguien no esto queda la misma ah si quedo sin gastarse me voy a llevar eso para usarlo una vez que ven super bien uy uy apenas no se ni pongo pero bien vamos a recargar sobreviví de milagro ahora si vamos a ir a buscar curación en otro lado porque ahí está llegando mucha gente deleteado no se quien puso ese mismo que mateo me hubiera podido bajar bastante voy a ir de una vez a la baja uy acaban de matar a uno aquí al frente una gasolinera esta ven aquí ya estoy en zona pero no estoy cubierto de nada solo mal ahí ayudando a hacer más kills uy se fue deleteado uy va voy a ir agarrando esto voy a volverme a poner a full descuido no se uy acaban de matar a otro por aquí uff no se si fue un franco o un rifle normal aquí ya estoy en zona es lo bueno yo pensé que fuera disparo hombre ya no me estaba viendo venga tengo la zona a mi favor lo malo es que quedan todavía bastantes ya solo quedamos 3 uff se esta poniendo tenso eso jajaja hay un poquito de daño para poder no tiene la zona de la favor uff que hecha que esta este carro aquí me sirve para ir rotando me sirve para ir rotando bien ahí ya lo vieron haber matado jajaja lo malo es que tiene muy buen nut allá bien ya solo me queda ese super bien a ver what es el mismo como hizo uff uff what donde esta a donde se hizo what no lo veo A ver la saco Bien buenisima Pensé que no la ganaba esto Bien Bastante buena esta final Bastante tenso Y le logré ganar por la mínima Bien Super super bien Y pues nada logré sacar una victoria con Kavi Hasta aquí iría dejando el video El día de hoy Si les gustó recuerden dejar su like, comentario Compartirlo y suscribirse para así seguir llegando A más personas Y nos vemos en un próximo video